...más que todo sería un receso de la audiencia preliminar sobre este caso, que para mí no debería de ser, ni lo pudieron que haber llamado a estas personas. Denis Sandino. Compañero, buenas tardes. Se ha suspendido momentáneamente la audiencia inicial. Don Marlon Escoto Valerio, don Marlon, ¿qué se ha evacuado esta mañana en esta audiencia de declaración de imputado, o en esta audiencia inicial? Bueno, se han presentado los medios de prueba por parte de la Fiscalía y también se han presentado los medios de prueba por parte de nuestra defensa. Nos sentimos confortados porque al mostrar la evidencia en búsqueda de la verdad de cómo sucedieron los hechos, nos damos cuenta que siempre seguimos lo que correspondía, aplicar un decreto del legislativo, seguir los lineamientos de los colegios profesionales, hacer las gestiones respectivas, siguiendo el procedimiento respectivo a través de la Secretaría de Finanzas y dándole a cada persona el valor que correspondía. Esto, más allá de lo que se ha dicho, de lo que la gente especula, como que nosotros tomamos un dinero y lo redistribuimos entre directivos. Más de 100 personas en ese momento fueron beneficiadas, pero actualmente todos los salarios, sueldos y salarios de la universidad se originaron en ese proyecto que incluía seguridad social, injupen, jubilaciones que los empleados no tenían. Ahí nació una institución que era invisible y que hoy tiene seguridad social, injupen, salarios competitivos, justo de estas decisiones. Por lo tanto, hoy más que nunca estamos convencidos que esa fue la mejor decisión, responder y resolver los problemas del país. Caso contrario, si nosotros no hubiéramos hecho estos pagos, hoy el Estado estaría pagando cinco veces más el valor de 160 millones, el Estado estaría pagando cerca de 600 millones, porque ya hay un caso en el juzgado de Catacama que sentencia a la universidad y ha embarcado dos cuentas de la universidad por no pagar. Las autoridades últimas no han pagado y la justicia ha embargado las cuentas de una institución. Si nosotros no hubiéramos pagado, hoy la universidad tendría cuatro o cinco veces más responsabilidades que las que sumimos en aquel momento. Por los medios de prueba presentados, ¿cree usted que hay mérito suficiente para dictarle un sobreseguimiento definitivo? Lo importante es llegar a este momento, pasamos tres años de zozobra, de incertidumbre, y poder mostrar nuestros medios de prueba técnicos, el respaldo administrativo financiero ilegal que tuvimos para poder cotejar con la acusación que el Ministerio Público hace y en este, en otro momento, poder dilucidar que solamente cumplimos con nuestra responsabilidad. Perfecto, gracias don Marlon. Muy amable, se reanuda esta audiencia inicial en unos minutos porque dan espacio para que los señalados también puedan almorzar a esta hora. Compañero, con ustedes.